Club, doble K.O. Internacional, Club, Club, 2019, Hashim. Hashim, Venezuela. Cortalo, cortalo! Aerolíneas, Hashim! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Final, doble K.O. Internacional, la respuesta de Salo! Vamos Badajoz de Las Palmas! Rap! 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 Venezuela está en la casa! Oh! 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 Oh, la, la! Vivo y sano! Oh! Oh! No vino a jugar! Uh, uh, uh! Oh! Oh! Fuerte este aplauso! No! Suscríbete! Abada al canal! Gracias.